¡Tienes razón! ¡Aquí está, hijo! No porque crea que esa rata tiene oportunidad de ganar. No es tan malo. ¿Estás bromeando? Ah, no es tan malo. Eso es lo mejor que puedes decir. ¿Quién iba a decir que el pobre enano sobreviviría tanto? Sí, ha tenido mucha suerte hasta ahora. Pero su suerte está por terminar. Jamás sobrevivirá a esto. Sí, será algo doloroso. Enfrentarse a alguien del Clan Hyuga no tiene oportunidad. Ah, lo siento, pero es una realidad. Eres un fracasado. ¡Gracias por ver! ¡Suscríbete al canal!